Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Kike Rodríguez y ahora les traigo la explicación de dónde usar no y dónde usar not en inglés. Tenemos aquí un cuadro comparativo. Esto es muy simple. Tenemos tres casos de dónde usar no y tres casos de dónde usar not. En el primer caso es a través de yes no questions. Ya sabes que son preguntas donde respondes sí o respondes no y ahí se usa no. Pero es muy... quiero hacer énfasis en que debes de usar not para negar la respuesta negativa porque si no la negas estarías incurriendo en una falta de coherencia. Por ejemplo, Are you happy? ¿Estás feliz? No, no estoy. Si dices no, I am, entonces es como una falta de coherencia. Te decía, es no, estoy. O sea, ¿estás feliz o no estás feliz? Por eso es que debes de negar con not. Caso número dos, antes de un noun sin artículo. ¿Qué es un noun? Un noun es lo que nosotros conocemos como un sustantivo. Pueden ser personas, objetos, lugares, animales. Pueden ser incluso objetos intangibles u objetos tangibles o pueden ser conceptos. Los conceptos son ideas intangibles como money, dinero. Es un concepto. El dinero tú lo puedes ver físicamente, pero también tienes el concepto mental como un objeto intangible. I have no money. I have, tengo, no money. Bueno, entonces les decía que debe de ser antes de un noun. Este es el noun. Money. Pero sin artículo. Porque si, por ejemplo, ¿cuál es el artículo? Como the. El, la, los, las. En este caso, the money. Es muy útil o es muy usual, muy común decir the money. I have no the money. Si dices I have no the money, tache. ¿Por qué? Porque debe de usarse no cuando el noun está sin artículo. I have no money. Así como aquí. Tenemos otro ejemplo. There is no time. No hay tiempo. El tiempo. El tiempo es otro objeto intangible. Es, digamos, es un concepto. Es un concepto abstracto. There is no time. No hay tiempo. Igual. El tiempo decimos the time. Pero si decimos the time, no podrías usar no. There is no the time. Eso es incorrecto. Por eso, there is no time. También tenemos otro caso donde se usa al inicio y antes de un noun. Este es noun y este es otro noun. Estudiantes. No students went to school. Esto se traduce como ninguno de los estudiantes fue a la escuela. Es muy común que digamos the students, los estudiantes. Pero, ojo, si vas a negar the students, quítale the, quítale el artículo para que puedas poner no. Entonces, no students went to school. Vamos con el último ejemplo. El último caso es con gerundios para prohibir. Los gerundios, ya les había dicho que son verbos con terminación ing, así como aquí, terminación ing, terminación ing. Los gerundios representan una actividad. Por eso es que se usan en gerundio. La terminación en gerundio para nosotros es ando, endo. Entonces aquí no parking, no estacionando. No smoking, no fumando. Cuando, por ejemplo, en un restaurante las personas fuman. Sí, nosotros decimos fuman, pero en ese momento pueden estar fumando o pueden no estar fumando. Por ejemplo, tú puedes decir, este, el teacher Kike fuma. Ok, él fuma, pero en este momento no está fumando. Entonces, en un restaurante no importa si el teacher fume o no fume. Lo que importa es que en ese momento no esté haciendo la actividad. O sea, no fumando, no smoking. Por eso, a veces nos cuesta un poquito entender los gerundios en inglés para prohibir, como en estos casos. Ahora vamos con el uso de not. Not se usa para, en este caso, las preguntas o respuestas simples. Yes or no. Pero debes de negarla. No, I will not. En este caso, will you go to the party? Hoy irás a la fiesta? Es una pregunta en futuro simple. Will you go to the party? No, I will not. Debe de negarse cualquiera que sea el auxiliar. En futuro simple, las preguntas comienzan con auxiliar will. Will you go? Y respondes con will. No, I will not. Preguntas con will, respondes con will. Caso número 2. Se usa not para negar verbos en cualquier tiempo verbal. Es algo parecido a esto. Simplemente que aquí son auxiliares. Tenemos un ejemplo. Inciso A. She does not play de piano. Ella no toca el piano. ¿Cuál es el verbo? El verbo es play. Entonces, se está negando play. She does not play de piano. Otro tiempo verbal. Este es presente simple. Pasado. Aquí sería did. She did not play de piano. Ella no tocó el piano. Futuro simple. Se usa will en lugar de does. She will not play de piano. Ella no tocará el piano. Un tiempo continuo. Por ejemplo, presente continuo. She is not. Ella no está. She is not. Y a play le agregamos ING. Playing. She is not playing de piano. Presente perfecto. Present perfect. She has not played de piano. Ella no ha tocado el piano. Past perfecto. Pasado perfecto. She had not played de piano. Bueno, aquí es played. She had not played de piano. Caso, inciso B. Que esté en infinitivo. ¿Cuál es el verbo aquí en infinitivo? To buy. Los verbos que están en infinitivo se caracterizan porque llevan to. Y nos dan las terminaciones a nosotros en español ar, er, ir. Entonces, aquí esto se traduce como comprar. Un verbo en infinitivo, ya les he dicho miles de veces, que no está conjugado. Por ejemplo, el verbo comprar, si lo conjugó en primera persona con yo, o sea, pronombre I, sería I buy. Yo compro. Ella compra. She buys. Él compra. He buys. Él comprará. He will buy. Y no llevan to porque con to es que no estén conjugados. ¿Sí? Entonces, grábate bien eso. Un verbo en infinitivo es un verbo que lleva to. ¿Por qué? Porque no está conjugado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. My dad told me not to buy that car. Mi papá me dijo no comprar ese carro. En inglés, bueno, para nosotros es un poquito extraño, pero en inglés esto es muy común. Aquí es una acción. Mi papá me dice que yo no compré ese carro. En inglés esto es muy común. not to buy. Podríamos decir otro ejemplo. My dad told me, mi papá me dijo, por ejemplo, yo no podría hacer video para hoy porque tenía otras ocupaciones. Entonces, me dijo, my dad told me not to worry, que no me preocupara. O sea, no preocupar, yo no preocupar about today's video. My dad told me not to worry about today's video. Que no me preocupara acerca del video de hoy. Y tenemos el caso número 3. Se usa not antes de any, many, much o enough. Cualquier o cualquiera. Muchos. Mucho. Enough. Suficiente o demasiado. Bueno, más bien es suficiente. Entonces, aquí tenemos enough time. Tiempo suficiente. Aquí se usa not. There is not enough time. ¿Qué pasa acá? There is no time. Que aquí, como no tenemos enough, si se usa no. Pero acá, tenemos enough, que dice, antes de any, many, much, enough. Aquí tenemos enough, entonces se debe de usar not. No hay, there is not enough time. Podríamos poner otro ejemplo. Por ejemplo, podría ser many apples. There are not many apples. No hay muchas manzanas. ¿Ok? Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora. Por favor, dale un like a este video. Compártelo con tus amigos. Sígueme en mis redes sociales. Y no me resta más que decirles. Hasta la próxima. Adiós.